Y en Guatemala toda esta semana estarán reunidos los jefes de los organismos antinarcóticos de América Latina y el Caribe, coordinando acciones para frenar el narcotráfico. Los altos funcionarios de las agencias antinarcóticos de Latinoamérica, reunidos en Guatemala, unen esfuerzos para compartir buenas prácticas y entrelazar colaboración e información para combatir las redes del narcotráfico. Para poder entrelazar tanto buena información, buenas prácticas, así como hasta cierto punto una amistad entre los delegados con los delegados nacionales. Es de aprovechar esta oportunidad tomando en consideración que el narcotráfico es un delito y un ilícito a nivel transnacional. Es un espacio más en el cual se hace mención a Guatemala como un país como lanza de punta a nivel centroamericano para el combate antinarcótico. Buscan examinar los vínculos entre el tráfico ilícito de drogas y otras formas de delincuencia organizada, como el blanqueo de dinero. Les preocupa la conexión del narcotráfico con el ciberdelito porque este mueve 19 millones de dólares por la internet y podría alcanzar los 200 millones de dólares unidos al narcotráfico, según apuntan los expertos. Esta es la vigésima segunda reunión de los jefes de organismos nacionales encargados de combatir el tráfico ilícito de drogas en América Latina y el Caribe que se desarrolla en Guatemala. ¡Gracias por ver el video!